Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Huesca 0, Barcelona 1. Victoria muy importante, importantísima. El resumen del partido, pues lo que hemos visto. El Barça ha jugado un buen primer tiempo, ha presionado arriba muchísimo y ha sido muy superior. En la segunda parte, pues el Barça ha presionado menos, lógico, por el cansancio de los jugadores, pero el Barça tiene un grave problema de gol. Necesitamos un 9 en este mercado invernal como el agua de mayo. Sinceramente, me da pena y me entristece ver a un jugador que costó 127 millones, estoy refiriendo a Antoine Griezmann, en el banquillo. Y eso, pues, lógicamente, se debe a la mala gestión y a la mala planificación de la anterior directiva. Pero bueno, creo que el Barça hoy ha estado bien y vuelvo a repetir que el Barça necesita un 9. Si no, no vamos a poder optar a ganar ningún título esta temporada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.